Se acabó la espera. Arranca ya esta noche el draft de Novatos Lidón. Más de 200 jugadores estarán buscando ser elegidos por los seis equipos de la pelota dominicana. Y pues vamos a mencionarles algunos nombres que pudieran ser elegidos temprano. En el caso, por ejemplo, de los toros que tienen la primera selección, su gerente general Jesús Mejía ha dicho que estará buscando talento premium, pero talento de la romana para esa primera selección. Y ahí pues nos dan dos nombres. Gerald Pérez, un tercera base, un infielder. Y también Welvin Francisca, que para muchos pudiera ser la primera selección de este draft del 2024. Son dos jugadores excitantes que reúnen las cinco herramientas que pudieran marcar importancia en lo que es la pelota dominicana tan pronto como esta misma temporada. Hay otro nombre muy interesante que también debería irse en primera ronda. Leodalis Debris, un muchacho de 17 años que firmó por un bono de más de 4 millones de dólares en enero de este mismo año. Prospecto número 2 de los padres de San Diego y el número 46 de todas las grandes ligas. Un muchacho que reúne también, obviamente, cuando ustedes ven esos bonos de esa magnitud, ustedes pueden tener por seguro que reúnen las cinco herramientas. Otro nombre interesante también de San Pedro de Macorís, un jovencito de 20 años, se llama Roderick Arias, que también juega infielder. Firmó con los Yankees de Nueva York un bono de 4 millones de dólares. Gerald Pérez y Welvin Francisca. Les mencioné, esos son los nombres que pudieran ser de primera ronda. Hay un nombre, hay un nombre también interesante, Jesús Baez, muchacho de clase A avanzada, prospecto de los metros de Nueva York. Joffrey Rodríguez, también es un nombre que pudiera irse temprano. Pero hay un nombre que me llama mucho la atención. Es un jugador que recientemente firmó a los 23 años, a los 22 años firmó, él tiene 23 en este momento. Un primera base, se llama Arturo Disla. Estuvo jugando colegial, universitario en Estados Unidos, en la zona central de Estados Unidos. Y fue firmado entonces por los vigilantes de Texas el año pasado. Tiene buenos números. Este año, en Liga Menores, 19 horrones, más de 70 remolcadas. Y es un jugador que puede causar impacto tan pronto como esta misma temporada, si algún equipo lo firma. No sé que tan temprano en el draft se pudiera ser elegido, pero es un nombre que pudiera causar muchísimo impacto. El draft, esta noche a las 7, se va a transmitir por Digital 15 y por el canal de YouTube de Lidón. Ahí también habrá una previa, alrededor de las 6 y 45. Y podrán ver después del draft, a través del canal de YouTube de Lidón, todas las entrevistas a los 6 gerentes de la pelota dominicana. Esperemos a ver quién será ese primer nombre que llamarán los Toros del Este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!